Creemos que el mejor lugar para toda esta gente, para estos salvajes, es la cárcel. Entonces, vinimos precisamente a solicitar también en la Fiscalía, o a que nos den algún tipo de explicación los motivos por los cuales todavía no estaban en una unidad carcelaria donde puedan recibir, entre otras cosas, mejores condiciones. Esta semana se van a conocer también los resultados de los restos hallados en el río Tragadero y también los resultados de una pericia, un achanamiento que se realizó ayer en la casa de Locena, en la cual se encontró una mochila y restos de sangre. Uno puede trabar hipótesis sobre distintas responsabilidades. Si uno me pregunta soy, para mí son todos responsables. Todos tienen que dar una explicación. El que no tenga vínculo con el asesinato, tiene la oportunidad a través de su declaración de venir, aclarar la situación, aclarar sobre todo, para darle alivio a una mamá qué es lo que le pasó a Cecilia. Y ¿sabés qué? Que yo, tienen la oportunidad. Nosotros, ojos, somos también, estamos con una actitud positiva en cuanto a considerar situaciones diferentes. Si vos preguntás a mí, a ver, fuera de Clan Sena, Fabiana, y bueno, que venga y lo aclare. Y si no, que se quede presa. Y fundamentalmente, ahora estamos viendo realmente, estamos conformes, vemos luz y vemos un plexo probatorio que nos va a permitir, seguramente, condenar a los autores de este crimen salvaje. La persona que, de alguna manera, no haya tenido ningún tipo de vínculo con este asesinato, lo mejor que puede hacer es declararlo. Los convoco, porque lo vamos a considerar. ¿Qué es la primera vez? Doctor. Que le den tranquilidad a una mamá que tiene mucha angustia, mucha angustia, por saber qué es lo que pasa. No solamente la mamá, toda una sociedad está angustiada precisamente por conocer qué es lo que le pasó a Cecilia. Y fundamentalmente, ese conocimiento va a hacer que estas cosas, entre otras cosas, no se repitan. Con georradares que permiten detectar restos humanos, ayer Gendarmería Nacional estuvo trabajando en esta zona, una zona recientemente asfaltada, y que los vecinos dijeron que se habría realizado el trabajo apenas desapareció Cecilia. Es por eso que estuvieron buscando acá y todavía se esperan los resultados. La búsqueda que se extiende y, claro, hay una mamá y una familia que está esperando respuestas. ¿Cómo sigue la causa, Néstor Espósito? Entre el miércoles, con mayor certeza, el jueves, van a salir las prisiones preventivas para todos los imputados, con distintos grados de acusación. Acompáñame, vamos a ver en esta causa, en esta placa, qué es lo que está consolidado a día de hoy con los indicios que hay y hacia dónde parece orientarse la decisión de los tres fiscales que intervienen. César Sena va a ser seguramente, probablemente, imputado por el delito de homicidio agravado, triplemente agravado. Agravado por el vínculo, porque tenía una relación de pareja con la víctima, por el concurso premeditado de dos o más personas y además por el agravante de la violencia de género, por el femicidio. Sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, aparecen como presuntos coautores de ese femicidio. Los otros cuatro, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, en principio no tienen una coautoría con el crimen, pero sí con el encubrimiento, con el ocultamiento. Bueno, digo, ¿por qué hay una diferenciación entre lo que pasa con unos y por lo que pasa con otros? Bueno, a ver, porque básicamente toda esta situación se podría resolver probablemente sin llegar nunca a la verdad real de lo que ocurrió. Porque nadie lo cuenta, ¿no? Nadie lo confiesa. Tal cual, nadie ha reconocido hasta ahora. Lo más cercano a una confesión lo hizo Marcela Acuña, que al declarar explicó que había visto a su propio hijo el día que desapareció Cecilia, con algunos rasguños, con una herida en la barbilla, como con un estado de exaltación, y cuando le preguntó qué había pasado, le confesó que había tenido una discusión con Cecilia. Y luego vio, ella lo definió como una suerte de saco de boxeo, de bolsa de boxeo, encerrada en una habitación que habitualmente estaba con la puerta cerrada y que estaba entrebierta. Y que ella supuso que eso podía ser un cuerpo. No una bolsa de boxeo, sino un cuerpo. Es lo único que hasta ahora se tiene como certeza de lo que ocurrió. Pero presta atención a esto, que nosotros hemos definido como la estrategia de que uno se haga cargo. ¿Qué pasaría si uno de los siete detenidos dijera, fui yo? Está claro que uno va a tener prisión perpetua, porque está claro que a Cecilia la asesinaron y que el asesinato fue cometido con estas agravantes que hacen que sea homicidio agravado. Entonces, por lo menos uno va a tener prisión perpetua. ¿Qué pasa si uno dice, sí, fui yo? Ese va a recibir prisión perpetua. Si es alguno de los tres integrantes de la familia Sena, automáticamente los otros dos dejan de tener una imputación. Y el resto pasa a tener una figura menor en cuanto al encubrimiento, porque eran, de alguna manera, dependientes de la familia Sena. ¿Qué es lo que haría un abogado pícaro en esta historia? Buscaría el que está más cerca de los 70 años de edad, probablemente que tuviera una enfermedad, y le diría, hacete cargo del crimen. Esto hace que nunca se sepa la verdad. Terrible. Pero para la solución jurídica del caso, se terminaría muy rápido. Bueno, mucho dilema. No hablan, lo decíamos recién, no cuentan lo que pasó. La última vez que se la vio Cecilia fue ingresando justamente a la vivienda de la Sena y se mezcla ahora la estrategia que puedan tener justamente para eludir las responsabilidades. Es fundamental lo que decía recién Leila Aydar respecto de las pruebas sobre los restos encontrados. Si alguna de esas pruebas demuestra que hubo, que los restos hallados pertenecieron en vida a Cecilia, pues entonces será prácticamente imposible, imposible, descartar la coautoría, por lo menos de la familia Sena. Gracias, Néstor. De nada.